Hola, ¿cómo están? Les saluda Tula Rodríguez y quiero saludar a toda la gente de La Cajita Musical. Donde se baila, donde se goza lo nuestro, porque primero lo nuestro y después el resto, pues vecina. ¡Feliz día de hermosas! ¡Feliz día! ¡Idece te quiere! Para ti también, para nuestra Tula y como bien lo decimos, claro que sí, para todas las mamitas. Un beso especialmente para todas las mamitas chambeadoras como nosotros. ¡Eso! ¡Para esa mamacha fuerte! ¡Feliz día! Ya, claro. Y perdónanos por todo el daño que te estamos deseando. El nombre trae de la mamita. ¿La amistad de la tierra? La amistad de la tierra. Y al dueño de la chacra le dijo, no, mira papá Shuko, yo me voy a ir de acá porque anoche se me ha presentado el diabluto. Y yo estoy asustada y me voy, me voy, me voy. Con ustedes, la secuencia Así es mi Perú. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Bayro. Esto es la secuencia Así es mi Perú. Y soy corresponsal de la cajita musical. Ahora nos encontramos en Villarrica porque vamos a enseñarles una extraña ruta. Una ruta nueva que se ha abierto gracias a los comentarios de la gente. La ruta del duende. Ah, y ahora estamos con unas duendólogas. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Araceli. Araceli. Y Alicia. Y Alicia. Esta es la ruta del duende, para que vean que no es Ñanga. Y acá está todavía con su... La ruta del duende, zona móvil. Esta es la catarata. Dime, ¿esta ruta cuánto demora? Va a depender mucho de la caminata. Puede ser entre una hora, hora y media. No puede ser menos. No hay burrito en el caballo. Vamos. Ya. Madre tierra, permíteme visitarte, contemplar tu belleza. Y permíteme regresar sano y salvo. Y enseñarle al mundo lo que tú nos ofreces. Y agradecerte por todo lo bueno que nos das. Y perdónanos por todo el daño que te estamos haciendo. Oye, mira. Mira ese techo. Qué miedo. Y ahí se guarden los loros. Vamos, vamos. ¿Y a dónde hemos llegado? A la primera cueva, la Cueva del Chusalogro. Ya. Este es un super duende. Ya lo van a ver. ¿Dónde nos encontramos ahora? En la Olla de los Deseos. Esta ha sido una olla entregada por el señor Eligio Reyes. Ya. El primer propietario de esta chacra. Wow, mira. Y la ha encontrado en la parte alta de este cerro. Ah, la encontró acá. Él la encontró enterrada acá. Miren qué alucinante lo que hemos encontrado. ¿Qué hace? ¿Actualizar el celular? Una fans le ha dejado su teléfono. Su teléfono. ¿Cuántos metros tienes esta cueva, dices? 20 metros más o menos. Realmente cargado de energía. Nos encontramos en esta ruta del duende aquí en Villarrica. ¿Dónde nos encontramos, Araceli? Estamos aquí en la Cobacha del Nosh. Cobacha del Nosh. A la mañana siguiente, la señora empezó a listar todas sus cosas. Y el dueño de la chacra le dijo, No, mira, papá Shuko, yo me voy a ir de acá porque anoche se me ha presentado el diabluto. Y yo estoy asustada y me voy, me voy, me voy. Me parece ser corregido. Ok, bajamos entonces. Acá sí vamos a prender nuestros cigarritos. Este es el fortín del Chuyacha, ¿qué dices, no? El fortín del Chuyacha. Impresionante. Corrido en la ruta del duende. Espero que les haya gustado. Y bueno, es un plus más para Villarrica, ¿no? Perfecto, listo. Wow. Bueno, ¿qué les pareció la ruta del duende, ah? Ya lo saben, cuando vayan a Villarrica, ya tienen una opción más para poder visitar esta misteriosa y hermosa región de nuestro país. Villarrica. La ruta del duende, ah. Airee, te quiero ver ahí, ah. No te vayan a confundir o demás. Hola, mi gente, ¿qué tal? Primero felicitar, Airee, que por favor, y me vas a invitar a la casita musical. Vas a probar mi rica pachamanca, los platos típicos. Vas a bailar con la orquesta y vas a conocer a una guanicaína guapa para que por fin te pase. Por favor, la pases linda. Delicioso. ¿Cómo no? En la música peruana existen diferentes representantes. En la música romántica, nuestro querido pelado Gianmarco. En la música criolla, nuestra gran Eva John. Y por supuesto, telúrica, fuerte como nuestros Andes, la embajadora del pueblo, la voz de los pobres, se hace presente en esta oportunidad. Cantautora, compositora, gran madre, empresaria y peruana. Con ustedes, Airee, Raimundo. Volver contigo, caer a tus redes, lágrimas fingidas, ni tonta ni loca. ¡Ay, Dios! ¿Acaso tonta o lo que estaré para llorar por tu cariño? ¿Acaso tonta o lo que estaré para sufrir por tu cariño? ¿Acaso tonta o lo que estaré para llorar por tu cariño? ¿Acaso tonta o lo que estaré para sufrir por tu cariño? Entonces comprenderé que nuestro amor no fue sincero. Entonces comprenderé que tu amor no vale nada. Entonces comprenderé que tu amor no vale nada. ¡Acaso tonta o lo que estaré para llorar por tu cariño! ¿Acaso tonta o lo que estaré para sufrir por tu cariño? Entonces comprenderé que tu amor no vale nada. Entonces comprenderé que tu amor no vale nada. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, 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 ja! Al contrario celebraré que tu partida en tu nombre me tomaré un par de chelas. Al contrario celebraré tu matrimonio en tu nombre me tomaré un par de chelas. ¡Acaso tonta o lo que estaré para sufrir por tu cariño! ¡Hasta, hasta, 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 ja, ja, ja! ¡Echa paso, echa paso, echa paso, echa paso! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo nunca me tiraré dos chelas, los chelas. Que seas feliz después de mí cualquiera. Y si yo lo tomo no es por ti, sino por el tiempo que te rigo contigo malagradecido. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues todo comienzo tiene su final. Rapidito, lo bueno viene poquito. ¡El chiriposo no vino! ¿Qué pasó? Un abrazo grande para este personaje que está dando mucho que hablar. Es que se ha trabajado con toda la gente linda de la selva. ¡Celebrando su San Juan! De tanto el oriente por San Juan. Nuestras fiestas patronales, nuestros días de los campesinos, de la cholita, mucha honra. La gente chamba, nos va a venir con novedades, trayendo, y ojalá que no se... La otra semana viene entonces. Sí, sí, sí. Confirmado, ya saben chicos, esto fue... Con muchas novedades y chismes reales. El primer programa, el primer magazín folclorista del Perú. La casita musical de Aida Raimundo. Así es, nos estamos preparando para el día 7. ¡Uy, cómo es eso! Gracias a todos mis padrinos, a todos mis amigos, a todos mis seguidores, a toda la gente linda que siempre comparte mis mensajes, mis obras musicales. Gracias de todo corazón. Bueno, pues nos estamos preparando, todo listo ya. ¡El 7 de julio! Banda, orquesta, los artistas que vienen, las chicas Rosas y Claveles, que vienen desde Huancayo. También se viene la orquesta más santiaguera y huelacera, la Juventud Amables de Huancayo. Se viene desde Jauja, la mejor banda que representa ese sector. ¿Desde qué hora se puede venir esta edecita? A las 9 de la mañana empieza con un rico calientito. ¿Se puede venir a desayunar acá ya? Claro, claro, a desayunar porque la madrina, Giovannita, está recepcionando a nuestra gente con su rico calientito a base de ajos, con miel de abeja, con las hierbas nativas. Así que prepárense para el día 7. No me digas que ese calientito, el calientito, ese respetito. Ese, ese mismo, riquísimo. Ahora sí, familia linda, que Dios los bendiga, que la Santísima Madre los cubra con su muerto sagrado. A Meraki, saludos a Meraki. Meraki, gracias por habernos preocupado muchísimo. Gracias a Meraki, por ponernos hermosos. Así es, besos. Nos vemos, señores, bailando. Seguimos, seguimos con más cumbia. Y la Primerísima del Perú estará presente en el gran aniversario. Mucho cariño para toda la gente rosa en la casita musical. Y ahora, estos son días, días felices. Cómo te extraño, mi amor. Primerísima del Perú, solo para ti. ¡Eso! Hoy extraño los días felices, y las noches de amor que vivimos tú y yo. Recuerdo cuando nuestro amor florecía, casi más. Como las flores de mi jardín, florecían más y más. De pronto nuestro amor se terminó, se marchó. Como las flores de mi jardín, se secaron de tristeza y de dolor. Y nuestro amor, se terminó, se marchitó. ¡Ey! Hoy extraño los días felices, las noches de amor que vivimos tú y yo. Recuerdo cuando nuestro amor florecían más y más. Como las flores de mi jardín, florecían más y más. De pronto nuestro amor, se terminó, se marchitó. De pronto nuestro amor se terminó. Se secaron de tristeza y de dolor, como nuestro amor. Y somos la primerísima del Perú. Ahora para bailar y gozar. Claro que sí. Muy bienvenido, chicos, ¿verdad? Adentro, para toda la gente hermosa del Perú y el mundo entero. Esa es la cumbia, la cumbia de la hora. En la casita musical. Con la primerísima del Perú. Te saludo a los chicos de la primerísima. Del Perú. Queremos saludar a Aiderra y Mundo y su casita. Musical. Estaremos celebrando su aniversario este domingo 7 de julio. Así que ya saben, allí estará la primerísima del Perú para hacerlo, bailar y gozar. La rica cumbia lo celebra con la primerísima. Del Perú. Ya lo saben. El Perú se pone de pie para celebrar el aniversario de Aiderra y Mundo. Domingo 7 de julio en la casita musical de Carapongo. Y junto a ella, la primerísima del Perú. Quiero ponerme a beber. La sensualidad y dulzura de Pamela Franco. Desde Huánuco, Esvilda Ávila. Los hermanos Saavedra. Grupo Sentimiento del Andes. Chicas Rosas y Claveles. Aide Pizarro, Edson Martínez. Choque de orquestas. Juventud Amables de Huancayo versus Selección Folclórica Perú. Desde el Valle de Llanamarca. Llega la banda Sinfonía Melodías de Jauja. Danzas, platos típicos y mucho más. Domingo 7 de julio. En la casita musical calle Los Pinos pasando las terrazas de Carapongo. 9 de la mañana. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz aniversario Aide Ramundo. Nos encontramos este 7 de domingo 7 de julio para gozar y disfrutar, por supuesto, a lo grande. Tu aniversario Aide en la casita musical de Carapongo. Así que nos vemos para gozar y disfrutar con Pamela Franco y Orquesta.